¡Más allá! ¡Saca la piel, papá! ¡Mírate por el violencia! ¡Motrín y carrega el ámbito! ¡Motrín y carrega el ámbito! ¡Motrín y carrega el ámbito! ¡Y los carregos somos muy amos! ¡Más allá! La fecha es la ventura, la fecha es la divina Venú con Honduras, Chile con la Argentina ¡Panabana y la santura! ¡Y cuando el fin ilumina! Y Uruguay con Panaguay, este mar con Costa Rica ¡Motrín y el año! ¡Masillas, la nunca mudo! ¡Motrín y carrega el ámbito! 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 que es conocido como el día más grande de la gran invasión. ¿Cómo está mi familia en la esquina? Estamos muy contentos, estamos muy contentos. Muy contentos, pero ellos quieren que hable en inglés para la traducción. Hola, Andrea, si no quiero hablar inglés, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer... voy a hacer en español, entonces. ¿Ya? ¿Español, inglés, mix? Estamos muy contentos, estamos muy contentos, porque hoy es el D-Day, es el día de. Es el día de la invasión más grande que hubo en la Segunda Guerra Mundial. El día más grande de la invasión del mundo, en el mundo de la guerra, fue el D-Day. Y hoy es nuestro D-Day. Es nuestro D-Day porque es el día que demostramos todo lo que estamos aquí para hacer. Es el día que estamos aquí para demostrar muchas cosas también. Es el día que tenemos que demostrar nuestro amor a la compañía. ¿Cómo me love Omega Pro? ¿Cuántos hablamos Omega Pro? ¿Cuántos hablamos Omega Pro? Es el día que tenemos que mostrar nuestro amor a nosotros porque somos la mayor, la mayor, la mayor comunidad más exitosa en el negocio de marketing. Es el día más grande del mundo y la crecida en la industria de marketing. Y también tenemos que demostrar el amor de la industria que estamos en porque esta es la industria que nos ha dado, todos nosotros, la oportunidad de ser libre ¿Cuánto quieres ser libre aquí? ¿Cuánto quieres ser libre? Y también, y también este día, mostrar el amor a las personas fuera, las personas que están buscando, que están esperando una oportunidad como el que todos hemos estado bendecidos, es el día de también darle la oportunidad y de mostrar nuestro amor a la gente que está ahí afuera que no tiene una oportunidad como la que nosotros tenemos en estos momentos All of us have been blessed, have been blessed to have this opportunity and we have to be very grateful Tenemos que ser muy agradecidos por la oportunidad que tenemos We have to be very grateful and I am very grateful to be part of this team with Andreas, with Dilawar and Mike Vamos a darles un aplauso muy grande a Dilawar and Andreas, to Mike They are the people that created this mission I am very grateful because I saw the vision that they had And this is the day for them too, because this is our first worldwide event Es nuestro evento más grande del mundo, el primero, la primera convención And this convention is going to go into history because now we are about to become the number one company Not only in our industry of the services, of the digital services that we provide We are about to become the number one company of the whole network marketing industry And that really deserves a big round of applause You know, todos ustedes van a ser parte de la compañía número uno del mundo We are not going to be number two We don't want to be number two, right? We don't want to be number three What we want to be? Number one, número uno Exactamente Para eso vinimos aquí That's why we're here And that's why we have to understand more than ever the opportunity that we have in our hands We have a big, powerful tool in our hands It's a tool that many of you have taken advantage of All of you are the leadership of our company All of you have proven to be worthy of being here And all of you are the responsible people of bringing millions of people We didn't create this for 10,000 people We created this opportunity to go to millions And in a few years we can say we're going to be billions Because we really have the best opportunity in the world To help people improve in their life ¿Tenemos la mejor oportunidad? ¿Sí o no? Sí Ok So, vamos a compartir con ustedes Este mensaje que les envié We want to share We want them to know us better Así que, ¿estamos listos? Sí ¿Sí? Ok, we want everybody to know who we are ¿Quiénes somos? ¡Quiénes somos! ¿Quiénes somos? ¡Nemira Jesús! ¿Y qué somos? ¡Nemira Jesús! ¿Qué somos? ¡Nemira Jesús! ¿Y por qué somos los número uno? Why we're number one? ¡Nemira Jesús! ¿Por qué? ¡Nemira Jesús! ¡Guerreros de la libertad! We're warriors for freedom For the people that don't understand ¿Y qué más? ¿Qué sigue? ¡Nemira Jesús! So, why are we here? ¿A qué vinimos? ¡Nemira Jesús! ¿A qué vinimos? ¡Nemira Jesús! To lead, to lead, to lead That's what we're here for To lead, to lead, and to lead ¿Y qué viene después? ¡Nemira Jesús! ¡Nemira Jesús! ¡Nemira Jesús! ¡Nemira Jesús! ¡Nemira Jesús! Because we're in the right place We're in the right place Estamos en el lugar correcto With the right people I always say We're at the right place With the right opportunity With the right market With the right leadership With the right leadership And the right industry With the best vision Because our vision Is really to change The world One person at a time Esa es nuestra misión Cambiar la vida De millones de personas Y eventualmente millones Una persona a la vez And I know That with all of your work And your high ethic And your hard work We will be the number one company In the world The most admired The most respected And the biggest company In the financial services industry Of digital products How many believe that? ¿Cuántos creen eso? ¿Qué vamos a hacer? That's our vision That's our mission We're blessed To have this opportunity We're blessed To have the leadership That we have We're blessed To be at this time At this crucial moment In life Where everybody Is scared Most people outside Are scared They're scared Because the world Is changing rapidly And it's going In the wrong direction Because we're very uncomfortable A lot of things That we don't like A lot of restrictions The job market Is not good right now Everybody's scared Because they Don't have a secure job anymore Everybody's scared Because they're not making The same money That they used to make Everybody's scared Because they don't have The same freedom That they used to have But we here Have the solution For all of those problems We're here Are the solution Nosotros somos la solución Somos la solución A todos esos problemas Así es Así es Somos la solución Y realmente Realmente Lo que nos espera Es algo muy grande What's waiting for us Is huge This year We're supposed to be 5 to 10 million people How many believe That we're going to be 10 million people This year Probably we're going to be 10 million people Only in latin america How many believe that Because that's our goal The company has a goal But latin america Has it own goal Right Yeah